¿Qué es la experiencia de la calidad que uno tiene de vivir en una ciudad? La experiencia de la calidad que uno tiene de vivir en una ciudad tiene que ver con la densidad, con cuántos hemos logrado reunir y de qué forma es que convivimos entre nosotros. Quizás el ejemplo máximo de urbanidad es que uno experimenta cuando sale de la estación de Shibuya en Tokio y uno se cruza con miles de personas al mismo momento y nadie siquiera se toca. Es un nivel de sofisticación de la vida urbana. O cuando uno viaja a Europa y paseas por el Jardín de Luxemburgo, en París y donde las sillas están ahí sueltas y uno sencillamente usa ese parque bajo unos árboles muy grandes de la forma que quiere y si quiere está solo, si está acompañado pero está la posibilidad. Entonces la ciudad está ahí para darte opciones de vivir. Lime es como un adolescente que le ha crecido más la nariz primero y los ojos le han quedado chiquitos. Lo que hay que hacer es, por un lado, tener paciencia que en este crecimiento vaya agarrando una armonía y ir corrigiendo o ir casi retroactivamente urbanizándola. No hay que olvidar que Lima es una ciudad que primero se puso la casa y de ahí llegó la pista, la luz, el agua, el desagüe. Lo normal es al revés. Entonces, por eso es que Lima es una ciudad tan especial y urbanísticamente tan interesante, pero también tan difícil de domar. La ciudad que vivimos hoy es la tercera Lima. Es la nieta de la primera Lima que fundó Pizarro en 1535 y que se suscribía a lo que es hoy día el centro histórico, que estaba basada en las leyes de India, que tenía una lógica de conquistar el territorio, pero que no tiene nada que ver con la ciudad que vivimos hoy día, que tiene tres valles y que es gigantesca y que es una metrópoli y que empieza a tener una serie de otros centros. En el medio hay una segunda ciudad, que es la única que fue planificada, que es la ciudad basada en modelos de ciudad jardín, con grandes avenidas, con la avenida Equipa, con la avenida Brasil. Esa ciudad que fue ese sueño moderno, que algún día podría haberse hecho, fracasó con la migración masiva de los años 50, 60, 70, que hicieron que cualquier posibilidad de planificación quedara obsoleta. No había cómo sencillamente construir tan rápido para poder alojar ordenadamente a esta cantidad de gente que crecía. Hay una esquizofrenia porque, por un lado, a pesar de que es una sola ciudad, hay dos provincias y hay 47 distritos. Sí hay lugares donde el Estado está casi ausente y hay 5 o 6 distritos donde el Estado está omnipresente, con unos niveles de control increíbles, donde se fijan hasta en el color de la mesa de noche que va a tener un departamento y donde cuando uno tiene que hacer un proyecto en Miraflores o en San Isidro tiene que usar una norma específica, o en La Molina o en Surco, para ello. Entonces se da ese desbalance, una parte extremadamente controlada y otra parte completamente libre, a que el que haga algo lo haga como le parece y obviamente todo esto con niveles de corrupción altos.